Como todos los cuartos viernes de agosto, celebramos hoy el Día del Café Peruano. El café se ha vuelto uno de los productos de agroexportación más importantes de nuestro país y esto en un lapso breve, porque hasta hace poco tiempo no exportábamos nosotros café en las magnitudes en que lo hacemos ahora, que nos han hecho figurar entre los 10 mayores exportadores del mundo y sobre todo entre los dos que más café orgánico exportamos. Pero el café no es solamente un tema económico y de empleo, también tiene que ver con nuestra libertad. Es posible que en nuestro país el día de hoy hayan más hectáreas dedicadas al cultivo del café, que es una planta que viene del norte de África o del Medio Oriente, que de la planta nativa más emblemática de nuestro país como es la papa. Cerca de 400.000 hectáreas, es decir, 7% de toda nuestra superficie agrícola. Esto es un boom que hemos venido viendo su aumento durante los últimos años. Esto significa que hay 220.000 familias, es decir, un millón de peruanos que viven de esta actividad y que han conseguido conquistar mercados en el mundo, particularmente en Estados Unidos y en Alemania, que solo entre ellos compran 50% de lo que exportamos nosotros de café. El café, además peruano, que crece en zonas de altura, hasta 2.000 metros, es un producto de nuestra ceja de selva, tiene la ventaja de poder ser producido sin utilizar ni pesticidas ni fertilizantes químicos. Es por eso que estamos junto a Etiopía, entre los dos más grandes exportadores de café orgánico del mundo. El café, en consecuencia, genera empleo, genera también exportaciones y permite sustituir el cultivo de coca, que es una planta también nativa, que crece en las mismas zonas. Para eso hace falta apoyar a nuestros productores de café y esa tarea la tiene una institución de vida dedicada justamente a velar para que en nuestro país no haya tráfico ilícito de drogas, tráfico que supone que haya un cultivo de plantas de coca. El cultivo de plantas de coca es particularmente nocivo no solamente porque alimenta a las bandas de narcotraficantes con su economía ilegal y su influencia económica sobre muchos sectores de nuestra sociedad, incluido la política. Es grave también porque para producir coca hay que usar insumos químicos que vuelven a la tierra infértil luego de una cosecha de coca. El café es una planta que aparentemente descubrieron, ya hace algunos siglos, unas cabras que para comer los granos del café subían arbustos, lo cual motivó la curiosidad de los pastores. Entró a Europa en el siglo XVI y se volvió una costumbre generalizada del siglo XVII, tomar café en lugares específicos de venta de esta bebida caliente que se llama también cafés. Y algunos estudiadores sostienen que es a causa de este consumo con frecuencia de pie que aparece una forma de diálogo y de sociabilidad que no existía antes, la gente iba a sentarse y no hablaba con desconocidos y eso ha dado un impulso a la aspiración democrática y al reconocimiento de la diversidad en el espacio público que es lo propio de nuestra modernidad política. Por eso celebramos el Día del Café, por sus contribuciones no solamente al empleo y a las divisas que nos entran, sino por su importancia para sustituir el cultivo excesivo, ilegal de plantas de coca y también por la manera como el consumo de esta bebida está asociada con la cultura de la democracia. Hay que destacar también que de las 400.000 hectáreas más o menos que están dedicadas al cultivo de la coca hay el empleo que no solamente es generado por el cultivo, sino hay que secarlo, hay que también molerlo para poder venderlo de una manera tal que se haga café fácilmente. Por eso recibimos en RPP con gran satisfacción a dos productores de pangoa en la provincia de Satipo, región de Junín. Uno de ellos es un colono, como dicen ahí, que ha emigrado desde la zona de la sierra a la selva, Reinaldo Flores, que produce sumac café. Y el otro, una nativa de una comunidad que une a Shannikas y a Nomatsigengas, la señora Rosana Chimanga Shumpate, que ha creado una cooperativa con otros compañeros de su comunidad. Vinieron y nos explicaron cómo han aprendido ellos mismos, de sus ancestros y de los técnicos que los han ayudado, en particular de vida, a cultivar y producir café y conseguirse mercados, que es la parte más difícil para nuestros compatriotas que viven en la ceja de selva. Por eso invitamos también al señor Martín Villafuerte, quien es actualmente el gerente general de De Vida. Este fue el tema principal en la ampliación de noticias. Hoy hablamos también sobre problemas penales, como suele suceder. Lo hicimos con el abogado procesalista Medina, Wilber Medina, que nos explicó el procedimiento procesal, justamente, que ha llevado a que se acepte un habeas corpus de Vladimir Serrón, secretario general de Perú Libre, que ha puesto en suspenso la sentencia condenatoria que había recibido. Pero el habeas corpus no significa que sea el final del procedimiento penal, seguido por el llamado caso La Orolla. Hace falta que se realice un nuevo juicio, esta vez respetando todas las exigencias del debido proceso. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenos días.